Estudiar una carrera técnica en un instituto profesional o en un centro de formación técnica no pesa lo mismo que hacerlo en una universidad. Claro, porque según CIES.cl, el organismo oficial que evalúa las condiciones laborales al egresar señala claramente que existe hasta un 30% de mayor remuneración si estudias una carrera técnica en una universidad. En la Universidad del Pacífico, el alto nivel de los docentes comprometidos con el desarrollo de la vocación de cada alumno es muy alto. Ya lo sabes, proyectar tu futuro estudiando una carrera técnica en la Universidad del Pacífico, además de entregarte las mejores herramientas profesionales, te dará una experiencia universitaria del más alto nivel. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.